Un nuevo sol amanece, el saber su brillo es Es creer en lo que no ves, y soñar es poseer Siempre habrá que descubrir, el mañana está aquí Somos unjo, somos paz, con tus alas a volar Sebastiános a brillar, somos hijos de la verdad Sebastiános de corazón, somos hijos de la nación Sebastiános nunca atrás, somos hijos de libertad Sebastiános de corazón, somos hijos de la nación Sebastiános a brillar, somos hijos de la verdad Sebastiános de corazón, somos hijos de la nación Sebastiános nunca atrás, somos hijos de la nación Sebastiános de corazón, somos hijos de la nación Siempre habrá que descubrir, el mañana está aquí Somos surco, somos paz, con tus alas a volar Sebastiános de corazón, somos hijos de la nación